Pero estamos de vuelta en su programa. Les voy a compartir que María Corina hoy llegó a la tarima porque no le dejan poner una tarima completa, entonces ella tiene que colocar pasar por encima, vean ustedes todo lo que ha tenido que hacer está en el techo de una camioneta, se pasa de una camioneta para otra camioneta la muchacha, puede romperse un hueso en todo ese malabar de una camioneta entonces llega la capota de la camioneta pero todavía no está en la tarima entonces ahora, gracias a Dios, el pueblo la quiere la recibe y van a ver ustedes como la pasan de un lado de la camioneta a la tarima, porque como no le dejan colocar una tarima completa, pues es un malabar lo que tiene que hacer María Corina Machado, pero lo hace y la gente la ayuda yo creo que por eso se ponen tan bravos estos señores, porque vean ustedes como pasa de un lado al otro en los hombros de la gente esos lujines de María Corina si son buenos, digo yo porque pasa de un lado para el otro allá va, vean ustedes como la sube la gente hasta la tarima una cosa que solo se ha visto creo que una vez en la vida venezolana por primera vez en Venezuela son las 22 ya estamos casi que nos vamos que nos vamos que nos vamos que nos vamos por cierto debe estar en excelentes condiciones María Corina Machado para toda esa genera importante que está haciendo por Venezuela y de pasarse de una camioneta a otra creíble de estar María Corina mire tenemos información y con esta yo me voy a despedir Andrés Caleca propuso opción ante la posibilidad de que chavismo anule la tarjeta de la mesa de la unidad democrática Andrés Caleca no descarta que el gobierno anule la tarjeta de la mesa de la unidad democrática por lo que exhortó enfrentar desde ya esa posibilidad y las posibilidades necesarias serían las tarjetas de un nuevo tiempo y del movimiento por Venezuela que también apoyan a González Urrutia para garantizar el triunfo de los sectores democráticos importante y esto también lo decías tú en el inicio de esta semana Juan Carlos el tema de la tarjeta de la mesa de la unidad democrática por si la anulan para estos comicios Juan aquí hay que prepararse para todo porque el gobierno está en una situación muy difícil parece que no gana la elección de ningún modo y tendrá que prepararse para cualquier cosa bueno nos tenemos que despedir ya mi atención me estás haciendo una seña para que me ah tengo un chancetito leo algo acá bueno este David Díaz ya no lo logro identificar yo creo que más bien es alguien que viene a meternos a ver si nos descuidamos y le leemos lo que él quiera así es Juan Carlos la María Corina la quiera la gente y la carga en el hombro bueno el 28 no voy a leer lo otro porque te voy a decir una cosa el 28 de junio va a haber en Maracaibo el acto histórico político más importante que se ha hecho en la historia de Venezuela desde los días de Carlos Andrés Pérez no se hace un acto como el que va a haber el 28 cuando venga Edmundo González Urrutia a esta ciudad los invito para que vayan porque creo que va a ser algo fenomenal vamos a ver despida Evelyn Castro usted el segmento y el programa bueno nosotros nos despedimos invitándonos como siempre a las 7 de la mañana en su análisis de la noticia hoy a las 8 de la noche despelucado si no me equivoco 8 de la noche por nuestro canal en YouTube apunto con Juan Carlos Fernández y mañana a las 12.30 por Canal 11 por Luz Radio y también por nuestra plataforma en YouTube apunto con Juan Carlos Fernández será hasta mañana a punto con Juan Carlos Fernández a punto con Juan Carlos Fernández